En nuestro grupo, lo voy a ir con los ojos hacia adelante, dejando de que los brazos estén en diagonal, flexionar y estirar. Ya no vuelvo hacia atrás, hacia adelante, ven con que el pudo siempre quede sobre la mano. Que no se me vaya el pudo hacia atrás. Eso. La cosa de no pebrar cintura, una vez que me fui hacia atrás, ya me quedo ahí. Y no bajar tanto, subo, y va con los ojos, así que me quiero apoyar sobre las costillas. Estiro brazos, me quedo ahí. ¿Estoy bien haciendo? Y suelto, bendecir, llevando un trato al piso cuando vos estés moviendo el chaturango. Estiro peines, trato de alinear los pies con los isquiones. Un poquito más junto a los pies de hoja, presionando peines, y siendo esa línea de fuerza de los pies hacia la tornilla. Abre el pecho, vio pasar el pecho entre los brazos. Llevo el hombros hacia atrás, firme el abdomen. La idea es llevar la tornilla al cielo, no hacia atrás, para que no se me juntan de hombros. Pero así me apoyan. Me la lazos y simplemente despego las rodillas del piso. Sigo, me cobra. Y ahí veo que los talones pueden avanzar el pecho, también casi que los deditos se me despegan del piso, y me voy a adorno. Tengo la mano, ¿no? No está negra la boca, levanto un poquito los talones, peso en un poquito las rodillas, dedos de las manos siempre, bien abiertos. Quiero presionar con la yema los dedos, con los músculos que están entre cada dedo, me empujo con las manos, y yo que están haciendo. Y yo bien adentro. Ahí voy con la nariz, sonido de la garganta, roto hombros, y me voy de nuevo a tabla. De nuevo no por lo que lo habíamos hecho. Recibe el centro de los músculos, como si me tiras un poquito el pecho, que no se me quede un cuerpo ahí, roto los codos como hicimos antes, un poquito con las manos, en el pecho. Eso. Vuelvo de boca. Vuelvo a tabla. Ahí. Aboca. Tabla, dedos más abiertos. Y sigo ahí. Pago más a su ritmo, hago una postura, voy a la otra. Abo con el ritmo de la respiración. Con las manos sigo rotando siempre con los codos que quedo, en la acción a la mucas. Observo si la respiración se quitó. Me dijo que están alineando los pies con las paredes, no por los glúteos, cortando los pies. Y los pies son huesos, con los higiones, la cabeza es un poco de luna. Vuelvo a tabla. Y voy a bajar. A uno, a uno, a uno ahora, así, apoyando y ya sabe que yo miro al cielo. Vuelvo a dupla. Vuelvo a tabla. Vuelvo a tabla. Y sigo ahí. Como si hiciera una ola, en el cual, tratando de no desplomar, porque nunca flexiona los codos, a menos que me esté costando, ahora lo puedo presionar. Pero no buscamos, pasamos ni por choclando, ni con el choclando. Siendo la alergia, desde los calones, tratando de no ver la cabeza. Después acompaño. La posición que nos quedamos. Próxima, nunca. Ahí me quedo. Tengo la mano. Se siente con estas rodillas, que van a ser un poquito calones, para descansar. Si se están muy cansados, cabeza, eso se me quiso en el encargo. Eso. Vuelvo a cabeza. Vuelvo a funcionar, junto a rodillas, y metesle más en la lectura, con suencia acerca, más abiertas. No te preocupes, no es más fácil. Ardíos calones. Miro las manos, hombros sobre manos, chaturanga, ven en chaturanga, utamukha, adumukha. Sigue y rebaja el tanto ego, que no me deslizo, bajo el recto. Me saco, se me olvide de deslizarme, o en chaturanga, ahí sigo. Ahora uno a su ritmo. Si puedo, no me empiezo a rodillas. Si puedo, es que es apoyo, ya grande, ya grande. También, en chaturanga, y lo quiera de ánimo. Cuando el cuello, siempre está guiñado, y se le crece, parte de la columna, próxima, a la boca. Amén. También, bien, otra vez. Tienes la derecha de un tiro. Un poco más con las manos. Voy a ir por la cabeza. Máritas, talones. Miro las manos. Se deshacen la rodilla llevando cola a través. Diga, apoyaba rodillas. Diga, atrás, abajo. Movimiento bien, cadera. Adelto, camino. Adelto, camino. Ahora, con las piernas, la ancha de las cabezas. Y me agarro de los codos. Una mano para el borde. Quiero que la rodilla esté apoyada. Así que presiona lo necesario de las piernas para eso. A poner apoyado. Eso. Tanto en el sol desde el cuello. Hombre o lejos de orejas. Así que la mano apoyada. Quiero que el pecho esté apoyado. Así que la rodilla tiene que estar más apoyado. El trabajo en el estiramiento de las piernas. Sin que se note. Visualmente no se nota el trabajo. Me conecto con lo sutil. Los talones siempre un poquito de todo es afuera. Lo que quiero poner para Leo es la parte de la fuera del pie. La sensación es que me tiene un poquito el chueco. Y genero la alcooltie. Trato de encontrar ahí como si estuviera un panda. Más peso me tratas al sos. Más silencio hacia el cielo. Trato de estirarme desde la paz. Suelto brazos. Manos al lado de los pies. Manos al cielo sin peso. Eso. Otro pie no se le pongo a las rodillas. Las rodillas tienen que estar apuntando. Al segundo dedo del pie. Activando bien los cuadros. Me voy a hablar de las crestas. Los huesitos de las caderas. Cuatro dedos de las manos en la panza. Veo pulmar en la espalda. Toqueceo los huesos. Conozco como son. Y tiro de ellos hacia atrás. Me enracío llevando el peso a los platazos. Y como la domina para llegar a eso. Para llegar a eso. Y eso la cuerda. ¿Sabes cómo es la cuerda? Más, más. Eso. Yo más tarde lo voy a. Más, más, más. Eso. Es por el cuello. No miro hacia adelante. El cuello tiene que estar alineado. Voy a empezar mi cara. Sigo tirando de mí hacia atrás. Y sigo llevando el peso a los platazos. Trato de entender que no tengo que hacer. Redondeo la bomba. Quiero generar el huequito. Y así como estoy hago saludo en el pecho. Sin que me colore los codos. Los codos pegados a costillas. Esto es un saludo para trabajar la postura. Y los tiros obligados. Aire por la nariz. Sonido de la barba. Y subo. Red. Todas las maderas. Siempre sacando cola para subir. Y cuando termino de subir. Así. Sutilmente los codos. Y sale un micro. Puntas, piernas. Brazos. Aportado al cuerpo. Cierro de los ojos. Observa la belleza. La pieza empuja. Suena y suena y suena y suena. La pieza empuja. Hacia la perilla con cada detalle. Hacia la pierna con pierna. Sonar. Llegó peso. Abre los brazos. 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 Llegó. La arriba con una otra casa. Con palmas del cielo. O sea, lo deben aprender. Movimiento del brazo. El brazo del hombro. Apeñada. Tiene en sea conciencia. Podemos juntar balance ahí. Pero si no trabajamos con uno. Ahí va a la esa zona. Pese a los rodillas. Y cadera. Sí, quebrá la cintura. Pugis al hombro. Peso, calona. Saco cola para armar. G conferman. Las manos al lado. Los pies ahorran con energía. Seis. Calanda. Del lado. Los pies. La siguiente. A donde viene la puso, con las manos miro al frente, hago una naza y voy a llevar a la derecha a la derecha. Y pierna atrás, la roja dice que la roja tiene que tomar la vea. Trato de desillar, estoy acostumbrado a trabajar en la nave, para cuidar de un viejo a la ventura. Me conduciendo cuando se trata, se puede guardar mi amor y lo que quiero. Y la pierna atrás a la tabla. Trabajo, voy a su planta, cubro mi pata, abro la naza. A lo derecho, a lo derecho. Miro las manos, paso a lo radiado, avanzo con volviendo las manos. Las caderas están siempre en línea con rodillos, no me desplomo. Y bien adelante. Al lado derecho, no me han cruzado para desayunar. Bajo, buena presión de rodillas hacia arriba. Y saca al aire, ve, para ir a su mundo. Salve. Salve. Muy rápido, brazos a costado. Buenas, mi favor, y no. Pasan, nunca pasan. Me despido al cuna, se la mano, me despido al anda. Mira al frente, salón derecho, dos derechos, miran atrás. Si pierna la izquierda, se la izquierda, se la izquierda. Otra, salida, un beso, calma, no me despido a uno. Poco, hago, hago. A uno. Salón derecho, dos derechos, mira las manos. Vas. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! El otro está en que tú te grabas por el puesto, todo sigue trabajando para llevarme a la resta y la estrecha de pies. Los dos apuntan hacia el suelo, creamos como un piso. Miren tus tapitos, brazos al costado del cuello, agregando los pasanos como otra pasana, metemos como nada. El otro está arriba, pierna derecha bien arriba y adelante, Alberto. mano derecha, quiebra arriba, manita la pies, pierna hacia la otra, saltar, un momento de la mano, un poco, ah, un poco, tres respiraciones ahí, necesitas cabeza, rodillas y sentirse de enja, no trato de descanso, no tomo nada, yo siento sincero, no me necesito, no me necesito, altamente te bajas las piernas, eso, un poco estirando, un poco, ah, un rato de descanso, en las rodillas, apuntes, un poquito hacia afuera, levantando las piernas, abriotalos, mirá las manos por las piernas, abro caminos, abro caminos, abro caminos, pies al ancho de claderas, abrazo верnos por afuera, meto manos por adentro, abrando rodillas con plaga más flexibles, es por afuera, rompí, no por adentro, manos por adentro, hacia atrás, eso, los más flexibles pueden separar un poquito más, no quedan más, y buscar a la cabeza y de aberrantes en la cabeza, con mucho cuidado, con la cervical, manos por adentro, no secómo Vos y mis manos empujaron las rodillas Alejandro, ¿no? Se paró antes Gracias La cual no se me da ensalando Le doy mucho peso al lateral de pie Y esos detalles me ayudan a conectarme bien Con la fuerza que tengo que hacer Más peso a metatarsos Suelto brazos Manos a las rodillas Tiro de esos hacia atrás Al niño, perdón, para arriba del piso Genero bien el linfar Que no se me formes el ojito Obligo bien adentro Ya lo hizo tan, que se me ha dado antes Ahora también Me damos de acuerdo Apóntate el cuello Y arriba, bien desde la madera Punto pies y rodillas Brazos al costado del cuerpo Arriba, abocamos la taza O busca la taza Replego, busca la taza Me empujo con las manos Miro al frente, salgo, camino atrás Ya trago, me hace grande Suave, no me desplomo Me quedo un segundo No me odio, la distributo Arriba, rompa Aba, rompa Aposo los dedos al ancho del mando Estiro el peines Pola calones Frente al piso Juntos, dedos pulgares Separo bien las rodillas Quiero que el pecho Entre y toque el piso La frente apoyada Aumukavirasana Observo la respiración Observo el calor y la energía generados Vuelvo el cuerpo de cuatro puños Pulsamos la taza Manos a los dedos Subo, pierdo los codos Hacia la Rechema el centro de la moda Empujo en brazos Eso, ya me quedo ahí Envuelvo Departando Eso Voy a despedir un milímetro a las rodillas Submigo firme ahí La cabeza que no cuelgue Relleno el centro de los móviles Relleno acá Eso Tanto de no quebrar cinturas Sostengo mucho desde el abdomen Eso Voy con la cola hacia los talones Sin apoyar las rodillas Y con la cola del cielo Aumukaviras Tienes el movimiento Y con la cola del otro lado Aumukaviras Pero bien abierto Los robos de los hombros Voy a llevar El talón derecho A el anteo derecho La rodilla queda al lado De la otra rodilla Imagino que yo se la aburba Pero no cortaron una pierna La mirada del ombligo Le pesa las piernas La boca le pesa los brazos Solo levanté La pierna Trato de seguir En los hombros Para la luz Que la cabeza Fuele Voy a empezar a levantar La rodilla Sin abrir la madera Sin abrir la madera Sin abrir la madera El pie Por la cima izquierda Bien arriba La rodilla Bien arriba Bien arriba Y la cadera Así que como si quisiera tocar A la persona que está al lado Y la rodilla al cien Más arriba Y voy con ese pie Adelante Entre las manos Trato de no desplomar Por eso Tive la rodilla El pecho Y por eso No llené Las caderas Quedan altas Es una postura Que se llama Corredor Deliste ¿Preparado? Es una carrera Firme Trato de empezar A sacar el pie A las manos Por eso Trato de trabajar Con pata de ave Para no desplomar El cuerpo Y ahí llevo Sin mover la columna Las manos A las caderas Siendo la línea De la rodilla A la rodilla Tengo que estirar Mi cervical Tengo que empezar Suavemente A subir Con la columna Que me quiere Perpendicular el piso Y volver a bajar Cuando lo logré Toco con el abdomen En la pierna Vuelvo a subir Un par de besos No toco con el pecho La rodilla La rodilla Toca Y subo Por si toco El pecho Y suelo De la columna Hasta que no estoy Perpendicular al piso Cuando subo y lo bajo Si necesito Poquitas veces Pero lo importante Es entender El movimiento Desde la cadera Brazos Una vez Te llevo arriba Ahí me quedo Brazos Acostados Al cuerpo Y el movimiento Lo rojo Pasamos Brazos Hacia arriba Padre derecha Hacia atrás Y la voz Hacia adelante Más Movísima En el medio Imagino Que la cintura Hacia arriba Estaraz Y hago un saludo En el pecho Todos apuntan En las costillas Y voy a flexionar Suavemente La pierna de atrás Tratando que quede Ras del piso Si estima Se adelanta Otra columna No se trajo Otra columna Debes Apoyo la rodilla Y voy con el bodo Izquierdo A la rodilla De adelante Me fijo Muy importante Que la rodilla Siga siempre Sobre el calor Los más flexibles Van a ir Con la axila De la rodilla El pie Siempre viene Alineado La rodilla Empuja el saludo Y el saludo Empuja A la rodilla Y trato De estirar Ese lateral Derecho De mi columna Meterme bien En la cadera Despeoro De allá atrás Llego el calor En el aire El que siente Que es mucho No tiene Con qué hacer Todo Tanto que el saludo Está en el hombro Está en el pecho Eso me va a dar La alineación De mi columna Y que no tengo Que bajar tanto Pero de esta Puso el codo Estiro brazos Enfrente Con una flecha Me apoyo En la pierna En frente En frente En la pierna Y apoyo Manos al lado El pie Pierna Tantada Ya te la comete Tantada Uno Tantada Tantada Alargo la vegetación A lo izquierdo A lo izquierdo Sin abrir la rodilla Primero Y después Subo ¿Hasta dónde Puedo subir? Y después Abro Abro Sus caderas Estanzadinho Bien Arriba La rodilla Me sigo Con la cabeza Metida Siempre En la bomba Más arriba El talón Está en el rubio Y voy con ese pie Adelante Entre las manos Armo bien La base De mis piernas Respiro Relajo El entresejo Llevo manos A caderas Me acomodo ahí Y empiezo a subir Y bajar suavemente Sin apuro Trato de entender Bien ese movimiento De que la cadera derecha Avanza De que daño Sede No me desplomo Ni en la pierna La rodilla No pasa mal La glacia No pasa mal La toque Ella suplona Muy bien Es solamente gozar Con mis manos Traté No volver a subir La próxima vez Que se va arriba Gracias a los codos De cuerpo Arriba Vamos a pasar A los brazos Si Me apuro Si me apuro Si me apuro No importa Salgo De hecho Suavemente Voy a empezar A flexionar La rodilla Atrás Intento cuidar Más atrás Del piso Fortaleciendo Piernas Más atrás Que nos pueden apoyar Que ahora lo apoyamos todos Y voy a hacer la actuación Si alguien siempre Cuando hace una versión Más avanzada Y la quiere hacer O alguna otra versión De brazos De brazos De brazos Me quiero que Hacen todos Desde el dedo Estirar Todos En la cabeza Quiero Me quiero que la rodilla Me está en el talón No Te voy a hacer la rodilla Si Levanta la rodilla atrás estiro brazos al frente, manos más puntas guarda tu hombro, transformando una línea desde el centro mismo, horizontal, diagonal perdón, te atalamos la mano, un estiro al piso manos al piso, piernas a la tabla otra vez, otra vez, otra vez la uva, la uva, la uva, la uva la uva, la uva, la uva, la uva apoya rodillas en postura de 4 apoyos saco volar, quiebra cinturón creo que con las manos bien lejos y apoyar, si puedo, si puedo, si puedo también la espera si no la frente, si quiero probar la postura más avanzada manos abajo del pecho y al final rodillas, levanta los piernas la otra, las dos yo no puedo quitarle tanto, que a su sencilla llegue a la pista no hay palabras, no hay palabras mucho más eso eso luego con el cuello los codos pegados al cuerpo los hombros en el piso si no, no lo mando a los piernas estiro estiro caídas con los talones con los palos con la perna empiezo, manos al lado suelto empiezo en la frente y o agregón suavemente Ahora la respiración bien baja. 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 Brazos al costado del cuerpo. Arriba, Urvajatazana, Ukatazana, en rigor, Ukatazana. Salgo, también, atrás, un lado, brazo, aturamos, un lado, un lado, un lado. Nos encontramos en Uttanasana. Ahora, por la forma que no se quiera agarrarse, lo importante es que la cabeza está apoyada. Ukatazana, Saludo, Tazana. Las caderas, peso del cuerpo, el pie derecho, levanta el tronco izquierdo, otra vez. Bajo la rodilla, manos en la cadera, me ayudan a no desalinearme. Tanto pendiente abajo hacia la rodilla. Mando derecha a la rodilla, directamente probo a agarrar el dos pulgar. Estirar la pierna, y el brazo izquierdo bajado hacia atrás. Mando dejo más cañitas, los brazos de bajarse a la izquierda. A veces llevar la mirada hacia atrás, no hace perder todo el equilibrio. Así que, a veces, puede hacerlo un momentito, no hace falta hacerlo hoy. Vuelvo. Agarro mi pierna, la coloco en la parte interna de la pierna derecha, el pie. Tanto que la rodilla no apunte mucho hacia atrás. Y nada más en diagonal, un poquito hacia adelante, si la cadera no se desalinea. Saludo en el pecho cuando me termine de armar. Unos segundos ahí, después saludo arriba de la cabeza. Unos segundos. y el golpeo, si se mueve, si le puedo bajar. Llevo las manos a la tibia, con el pecho, y los delante, voy a poner el ladrillo al lado derecho, y la mano izquierda al examen. Salgo el estómago. Eso. Tanto que levantar el calón de la mano a la tibia. Vuelvo a enfrentarme a la pierna. Abro el pecho, pido delante, voy a tomar esa madera. Agu, arraejo de la madera, sigo en real, trae este en el clima delante. Brazos al costado del cuerpo. Arriba, burro, bajas, tazana. Bucca, tazana. Veteo, bucca, tazana. Abandas en palanca, pido delante, salto, camino, tazana. Abandas en palanca, pido delante, abandas en palanca. Abandas en palanca. Abandas en palanca. Bucca, tazana. Abandas en palanca. Abandas en palanca. Abandas en palanca. Abandas en palanca. Me paro perpendicular al piso, las manos empujan, llevando el dolor en el glúteo. Trato de llevar conmigo, de lograr la cintura, de rellenar el centro de monta. Entonces así como estoy agotando en el pecho. Voy a presionar, voy a estirar el peine de atrás. Presiono con el peine y despego un milímetro a la rodilla. Tratando que el torso no se me vaya hacia delante. Apoyo las rodillas, estiro brazos al cielo. Abro un poquito la rodilla derecha para dejar rebasar. El pie no lo muevo, solo abro la rodilla derecha. Abro la rodilla derecha y bajo por adentro de la rodilla. Las manos bien lejos, abro el pecho, miro adelante. Si llego, bajo con los codos. Si no llego, puedo poner el ladrillo y apoyar los codos. Abre el pecho. Las más vencidas pueden seguir bajando. Y abrir los brazos sentidos. Vuelvo con las manos al lado del pie. Empujo hacia los brazos. Voy a ir con la mano derecha a la rodilla derecha. Y la empujo. Y llevo la mirada hacia atrás. Apoyo el talón de la mano y la empujo. Los dedos apuntan hacia arriba. Empujo y abro. Y la empujo con mucho manegra hacia izquierda. El que vuelva va a ir con el codo izquierdo al piso. Pero puedo probar primero a guardarme con la mano derecha del pie y atrás. Y la empujo bajar. Y es más fácil de hacerlo desde abajo. Quédate con la mano en el piso. No va a ser claro. Bien. Y la empujo. Bien. Eso es muy interesante. Un rato que la cabeza no me encuelgue. Me empujo con el pie hacia acá. Está bien. Este es un brazo. Voy a ir con el hombro bien atrás. También el pecho. Así. Vuelvo. Tratando a no desplomar el pie. Voy a estirar la pierna adelante. seleccionando el hielo digo que las caderas estén bien alineadas pienso que si ve a cada uno las ramas bajos es una manaza siempre sin desplazar le puedo poner el ladrillo abajo del glúteo le noto que las caderas estén alineadas donde no lleva la altura del talón mientras que la pierna delante sigue estirada y después trata de poner la columna lo más perpendicular al piso los que estaban en la otra postura trabajan ahí tratando de sentir como la cadera succiona la pierna los que lograron hacer una manaza o no porque también no bajar mucho le puedo hacer como una media pinza la pierna me importa el povero que voy a seleccionarlo esta pierna marrano pero cuando te la radicia te viene o te la derecha no no si lo tiene la derecha si estoy sobre la rodilla es que no acomode bien la derecha no veo ya tener que estar afuera ni guarda Gracias. 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 Lo más importante es que los isquiones no se levanten, que los pies estén al ancho del mando. Estirar bien ese lateral de la columna. Vuelvo y al otro lado. Bien, adentro metílios, panza. Vuelvo y hacia abajo. Recordando que lo hace con la columna recta. Flexionando mucho las rodillas. No me interesa ganarles de los pies. Mira, me lo obligo. Si no, estirar la columna, presionar las rodillas. Eso. Trabajar para la resistencia. Eso. Abro el pecho. No puedo estar en YouTube. Dejo de trabajar con los detalles de la columna, de la panza. Abro el pecho. Abro el pecho. Arriba brazos. Estiro piernas y las estén presionados. Abro el pulmón. Apagé la cola. De dos hacia nosotros. Estiro en pedras. Me estuve los dedos bien hacia nosotros, pero los pies sigan al ancho del pente de la coche. Estiramos. Estiramos. Estiramos en pedras. Y alivamos todo el cuerpo de dos hacia nosotros. Pienso al ancho de la coche en el atal. Masaje a las rodillas. Masaje a los brazos. Si el cuello está bien, vuelo para los brazos. No pega al pecho. Masaje a las rodillas. Un cuerpo alza. Un cuerpo mucho para atrás. Usamos. Cuidado. Ejeción los rodillas en el pecho. Lazo brazos. Estiro brazos al frente. Levanta los pies del piso en medio de Navasana. Y cada uno va a trabajar en su versión de Navasana. Tratando de redondear la columna que puede. Estirar un poco en las piernas. Pero lo importante es no alejarlo mucho. Pero lo importante es no alejarlo mucho. El pecho de las piernas. Tiro. 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 Tiro.